La indignación de los chilenos por el genocidio que perpetra el régimen israelí al pueblo palestino se traslada a las calles, en este caso a la plaza palestina de Temunco. De esos casi 40.000 asesinados, el 30% al menos son mujeres y niños. Es un crimen de lesa humanidad imperdonable y yo espero que llegará el momento en que los países se pondrán de acuerdo para poder iniciar un juicio y castigar a los criminales de guerra dirigidos por Netanyahu. El Partido Socialista de Chile ha manifestado desde la primera intifada su apoyo a la causa palestina, una palestina libre y soberana. Esta indignación se traduce en una exigencia social para que Chile termine sus vínculos diplomáticos con el régimen israelí. No basta con las declaraciones que ha hecho el presidente en distintas partes, hay que romper definitivamente las relaciones de todo tipo con Israel y también a nivel de las universidades. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con la exigencia que están haciendo los estudiantes de la Universidad de Chile hoy día. Pero más aún diría yo, Chile puede cancelar sus relaciones diplomáticas con Israel, pero ¿eso va a detener el genocidio? Yo creo que hay que ser algo más drástico y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debiera acordar el envío de una fuerza de paz. Chile no tiene por qué tener relaciones internacionales ni lo que sea con los asesinos de los palestinos. Por un motivo muy claro, si somos democráticos, como decimos, no podemos permitir este crimen. Casi 40.000 palestinos asesinados lleva a que en Chile se desarrolle una amplia movilización social que pone como principal exigencia el término de las relaciones diplomáticas y militares con el régimen israelí, como se ha podido conocer en las manifestaciones en todo Chile. Manuel Arismendi, Hispán TV, Temuco.